¡Ay no! ¡Por fin gané otra vez! ¡Vamos, hojita! ¡Hagamos otra partida para poder ganar! ¡Claro que sí! ¡Hagamos otra partida! ¡Pario de presa! ¿Dónde está? Ella tiene que estar aquí, pero no hemos encontrado. Es hora del juego de pasión. Ya es hora del juego de pasión. Bueno, tenemos 11 votos. Tenemos pastel de helado. El que no tenía votos es Dora. Bueno, aparte todo, creo que está terminado por 11 votos. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¿Y te hemos encontrado? ¿Dónde estabas? Me escondí en el abuso de la falla Yoyo. ¡No pasa nada! ¡Volvamos a la tina de los niños! ¡A la tina! ¿No es divertido sin perdedor? ¿No? ¡Ja! 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 Bueno chicos, creo que ya se acabó los equipos Ahora van a estar juntos El décimo concurso es escapar por el volcán El primero que llegue a escapar por el volcán, gana Vale, aquí voy Vaya, como me he saltado Me parezco a Super Mario Vamos chicos Vale Margarita, pero no creo que esto es una buena idea Vaya, me he vuelto a mi tamaño normal Si, pero como vamos a saltar más lejos No, ten más cuidado Cachibana Lo único que tengo que hacer es subir el coche Y así ganaré el toque ganador Margarita, ganaste Aquí tienes un toque ganador Comenta quien cree que será eliminado Que guapos son mis gafas